Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Con las manos arriba, cintura sola Danza Kuduro Oye, 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 oye Te llamaré, no lo irás, ven, va a danzar Kuduro Oye, oye, oye A los fallos, tuve La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics 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 Gracias.